Sentimiento ¿Qué nos pasó? ¿A dónde fue? ¿Dónde quedaron los besos que nos mojaron la piel? ¿Qué nos pasó? Dime por qué Ya no me miras con las mismas ganas de antes de ayer Como el rocío que se muere en el verano Ya no caminamos tomados de la mano Trato de olvidar pero es en vano Van dos días que parecen años Miro el teléfono esperando tu llamada Marca mi número o ya lo he olvidado Tú como si nada hubiera pasado Yo como un loco desesperado Yo no sé lo que me pasa si no estoy con ella El cielo sin color, la noche sin estrellas Perdido naufragando en este mar sin agua En busca del tesoro que hay en tu mirada Sentimiento Chile ¿Qué nos pasó? ¿A dónde fue? ¿Dónde quedaron los besos que nos mojaban la piel? ¿Qué nos pasó? Dime por qué Ya no me miras con las mismas ganas que antes de ayer Contigo fue lo bueno Amar y andar sin freno No tengo un momento No me sobran argumentos Tú sabes que no es cuento Así que vamos a vernos Que se hace largo el invierno Si tú me juraste amor eterno Y ahora me abandonan este infierno Aguanta el corazón Uruguay, Argentina Unidos ¿Qué nos pasó? ¿A dónde fue? ¿Dónde quedaron los besos que nos mojaban la piel? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde quedaron los besos que nos llevaban? Gracias.